Hola a todos y bienvenidos al video de hoy. En este video vamos a explorar un tema fascinante, el ciclo del huevo. Desde la fertilización hasta la eclosión, vamos a ver cómo se desarrolla el huevo en diferentes especies animales. Este proceso es clave para la supervivencia y reproducción de muchas especies, y es sorprendente cómo cada animal tiene su propia forma de llevar a cabo este proceso. Así que si estás interesado en aprender más sobre el ciclo del huevo, sigue viendo. Como mencioné anteriormente, el ciclo del huevo es un proceso vital para muchas especies animales. Desde las aves hasta los reptiles, pasando por los mamíferos y los insectos, cada especie tiene su propio ciclo de desarrollo del huevo, que puede variar en duración y complejidad. En las aves, el ciclo del huevo comienza con la fertilización del óvulo por parte del espermatozoide del macho. Una vez que el huevo ha sido fertilizado, se forma una capa protectora alrededor de la yema y la clara, y comienza la incubación. La madre mantiene los huevos cálidos y protegidos en su nido, y los huevos se desarrollan durante unas tres semanas hasta que finalmente eclosionan. Por otro lado, los reptiles ponen sus huevos en el suelo y dependen del calor ambiental para incubarlos. En algunas especies, como las tortugas marinas, las hembras ponen sus huevos en la playa y luego regresan al mar, dejando que el sol caliente los huevos y los incube. En otras especies, como las serpientes, la hembra se enrolla alrededor de sus huevos para mantenerlos cálidos y seguros. En los mamíferos, el ciclo del huevo es un poco diferente. En lugar de poner huevos, las hembras tienen óvulos que se fertilizan dentro de su cuerpo y se desarrollan en fetos que se alimentan a través de la placenta. Los bebés mamíferos nacen después de un periodo de gestación y, en algunos casos, pueden requerir cuidados especiales y protección por parte de la madre. En resumen, el ciclo del huevo es un proceso vital para muchas especies animales, y cada especie tiene su propia forma única de llevarlo a cabo. Desde la fertilización hasta la eclosión, este proceso es fundamental para la supervivencia y la reproducción de muchas especies, y es fascinante ver cómo cada animal lo lleva a cabo de manera diferente. Y así concluimos nuestro video de hoy sobre el ciclo del huevo. Espero que hayas aprendido algo nuevo y fascinante sobre cómo se desarrollan los huevos en diferentes especies animales. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos videos sobre temas interesantes como este. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.